Bueno, y ustedes saben que la tecnología nos ha permitido una linda oportunidad de conocer lo que se hace aquí y lo que se hace en cualquier lugar del mundo. La invitación para todos ustedes es sencilla, es muy fácil. En Facebook buscarnos como El Balcón Valle de Tensa, allí podrán empezar a seguirnos. Estamos entregando noticias, las notas más relevantes para que las compartan con otras personas que no viven en la región del Valle de Tensa, pero que conocen nuestra región y así empezar a hacer un canal de comunicación muchísimo más fluido. Recuerden, El Balcón Valle de Tensa. Continuando con los temas de la semana, como ya es bien sabido por muchísimos de ustedes, se va a rehabilitar el corredor vial El Sisga, El Secreto. Esa importante obra que nos traerá muchísimos beneficios a los valletensanos cuando esté terminada, pues tiene un componente social. El componente social tiene un trabajo antropológico que se trata de que los vestigios de civilizaciones antiguas que se hayan encontrado en esta región y en el área de influencia de la vía, pues sean preservados y se conserven como la historia viva de nuestro país. Así que para conocer este importante trabajo, primero le queremos entregar un saludo muy especial a don Sergio Guzmán de Otelmano Mapacha, que nos hizo la conexión con el Departamento de Antropología de la Concesión El Sisga, El Secreto, y conozcamos cuál es su trabajo a través de El Balcón. El programa de Arqueología Preventiva básicamente busca identificar los elementos del patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, el patrimonio cultural que se pueden encontrar en el área de intervención del proyecto y a partir de la identificación de los mismos, buscar su protección, su preservación y su conservación. ¿Qué es el patrimonio arqueológico? El patrimonio arqueológico es el conjunto de bienes culturales y materiales que nos han quedado de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de personas y comunidades humanas que vivieron hace muchísimo tiempo en las zonas que habitamos hoy en día. Es decir, el patrimonio arqueológico son los huesos, las vasijas, las herramientas, las piedras, las casas, las pinturas, los grabados que dejaron los indígenas de hace muchísimos años en nuestros municipios y en la zona en la que estamos habitando hoy en día. Este patrimonio arqueológico se caracteriza porque nos da información sobre estas personas que vivieron en el pasado, nos da información sobre sus formas de vida, nos da información sobre qué comían, nos da información sobre cómo veían el mundo, sobre cómo decoraban las piezas que ellos producían, sobre cómo se vestían, sobre qué actividades realizaban, prácticas agrícolas, sobre cómo eran sus entierros, etc. ¿Qué significa esto? Que los actuales colombianos, al mirar hacia atrás y empezar a reconstruir nuestra historia, encontramos que todos estos vestigios de los indígenas, estos vestigios de cultura material, estos restos arqueológicos de los que les hablaba al principio, hacen parte de nuestro pasado y de nuestra historia. De ahí la importancia de que nosotros encontremos, identifiquemos estos elementos, los conservemos y sobre todo que obtengamos información de ellos porque es la información, obviamente, de nuestro propio pasado, de nuestra propia historia. Eso es lo que hacemos los arqueólogos. Los arqueólogos básicamente identificamos las áreas, los espacios donde están estos vestigios arqueológicos, identificamos estos elementos, las ruinas de ellos, lo que se ha conservado hasta el presente y a partir de ellos empezamos a reconstruir estos aspectos de la cultura. Realmente estamos ubicados en una zona del país de muy alto potencial arqueológico donde hubo una muy alta concentración de grupos indígenas antes de la llegada de los españoles en la que estas personas fabricaban una cantidad de elementos que se han conservado hasta nuestros días y es muy común realmente en sectores como estos del altiplano cundiboyacense encontrar aún elementos materiales de los indígenas que vieron aquí, que se llamaron los muiscas. Los muiscas fue solamente uno de los grupos indígenas que vivió en la zona. Ellos estuvieron habitando más o menos desde un poco antes del año cero, es decir, hace dos mil años, hasta el año 1600 cuando se posesionan totalmente los españoles, pero después del año 1600 siguieron manteniendo un poco de su cultura durante uno o dos siglos más. Como resultado de esto es que muchas personas en la actualidad se siguen encontrando vestigios arqueológicos. ¿Vestigios arqueológicos como cuáles? Como ollas, como entierros, como piedras, como huesos de estos muiscas que ocuparon la fase tardía del poblamiento prehispánico en la zona. Personas de la región han encontrado estos vestigios arqueológicos. En la implementación de nuestro programa de arqueología preventiva también hemos identificado algunos vestigios arqueológicos. Hemos identificado molinos de mano en piedra, que son lo que la gente llama bateas, y también hemos identificado fragmentos de cerámica, es decir, pedazos de ollitas de barro que los indígenas utilizaron para cocinar, o para transportar, o para fermentar, etcétera, sus alimentos. No solo nosotros hemos encontrado estos vestigios, muchas personas de la región seguramente los han encontrado en sus actividades agrícolas, en sus caminatas, en sus cultivos, etcétera. Realmente lo importante, y a lo que estamos apuntando ahorita desde el programa Arqueología Preventiva, es a identificar estos elementos que hemos encontrado todas las personas de la región, e irlos compilando, irlos agrupando en un lugar donde podamos concentrar el estudio de nuestra historia. ¿Qué puede ser ese lugar? Ese lugar puede ser una colección, ese lugar puede ser un museo, ese lugar tiene que ser un espacio en el que estos elementos se encuentren bien conservados, se encuentren disponibles para la visita de cualquier persona del público, y se encuentren disponibles también para que los arqueólogos podamos hacer estudios e identificar aspectos de las culturas del pasado, pues que no se han identificado hasta el momento. En esta ocasión estamos trabajando con unas piezas que fueron identificadas aquí en la vereda Cuchareros, del municipio de Galagua. Básicamente las piezas que tenemos acá son unas vasijas de la parte final de la ocupación muisca, son unas piezas que tenemos ubicadas cronológicamente entre el año 1000 o 1200 al año 1600, son unas piezas que utilizaron los muiscas para fines rituales, son unas piezas que no utilizaban ellos para cocinar o para servir alimentos, sino para hacer actividades de ofrendas, sobre todo en su ideología, digámoslo así, en la parte de sus creencias y de su tributo a elementos de la naturaleza o a los animales. Bueno, la forma como ellos veían el mundo, utilizaban este tipo de vasijas. Son unas vasijas muy particulares, con una decoración muy particular, que nos permiten los arqueólogos saber que fueron utilizadas para ese medio. ¿Qué se hace con las vasijas? Lo primero que tenemos que hacer los arqueólogos es identificar el sitio en el cual se reportaron las vasijas, ya que esto nos da información sobre qué actividades estaban haciendo estos grupos muiscas en esos lugares específicos. Lo segundo que hacemos es retirar las vasijas del lugar, levantarlas, limpiarlas, para poderlas analizar y estudiar. Tomamos un detallado registro fotográfico de las mismas, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, reconstruir el patrón decorativo que tienen estas vasijas, ya que en cada uno es diferente y es único. Es decir, cada vasija se pintaba a mano y prácticamente no hay dos vasijas decoradas de la igual manera. Entonces, básicamente tomamos este registro fotográfico para ello y luego pasamos ya al procedimiento, lo que les contaba antes, de establecer una colección, un lugar específico donde se conserven las vasijas, se preserven de cualquier tipo de daño que se les pueda ocasionar y cualquier persona pueda ir a apreciarlas y a ver este tipo de vasijas. Es importante que las personas que se encuentren en este tipo de vasijas en un hallazgo fortuito, un hallazgo ocasional, no busquen una excavación o una intervención de estas vasijas, sino que se comuniquen con los arqueólogos. Los arqueólogos somos personas profesionales que hemos estudiado y que hemos cursado toda una carrera en la que conocemos todas las técnicas para excavar estas vasijas sin alterarlas, sin alterar su decoración, sin alterar su estructura, sin alterar su contenido y así poder obtener la mayor información de las mismas. El proyecto de la concesión del CISGA tiene un programa que se llama Programa Arqueología Preventiva. El Programa Arqueología Preventiva va con miras a difundir la importancia de los hallazgos arqueológicos, del patrimonio arqueológico en la zona y a preservarlo. Dado que el objetivo es preservarlo, estamos buscando que las personas que tengan conocimiento de sitios arqueológicos, que las personas que tengan conocimiento de piezas arqueológicas, tal vez alguien que en su casa o en su finca alguna vez identificó un elemento arqueológico como de los que estamos hablando y lo ha conservado, se comunique con nosotros, se comunique con la concesión del CISGA, ahí tenemos un arqueólogo permanente, que es el señor Oscar Ramírez, en cualquier momento se pueden comunicar con él y le transfieren esa información y posteriormente lo que estamos intentando es conformar una colección museográfica, armar un museo en el que podamos llevar todos los vestigios arqueológicos que hemos identificado, que han identificado nuestros abuelos, que hemos identificado nuestras fincas, depositarlos en este museo que queremos formar, donde queden a disposición del público, de cualquier persona, de los colegios, de los niños, de los jóvenes y podamos a su vez tener una muestra completa del potencial arqueológico de nuestro municipio y de nuestros municipios que realmente es muy alto. El teléfono del arqueólogo de Campu, el señor Oscar Ramírez, es el 320-473-6476, 320-473-6476. Con él nos podemos comunicar en cualquier momento y él, como les decía, él está permanentemente haciendo esta obra, que es el acompañamiento a las actividades del proyecto, encargado de la parte de arqueólogos. El patrimonio es la historia de todos y para poderlo proteger y conservar es necesario que lo conozcamos. Si alguno, cualquier persona, tiene conocimiento de un elemento patrimonial pero no lo difunde y se queda solamente para él, realmente no vamos a poder saber un poco más de lo que fue nuestro pasado y la historia de todos. Entonces es una invitación a todas las personas a que nos comuniquemos con el programa Arqueología Preventiva y difundamos un poco esta información. Todo lo que nosotros conozcamos, hagámoslo juntos. ¡Gracias!